Descubierto, claro, si es que vamos a ver, esta chavala, que es, no sé, pues yo no tengo nada contra ella ni nada, no es amiga mía, ni la conozco, ni me importa. La conozco como política y sus cosas que dice, pero esta chica no tiene una formación tampoco interesante, que era lo que queremos decir, que ha hecho en su vida, no ha hecho nada. Está ahí, pues todos sabemos, pues porque en vez de la otra estaba esta, o sea, llegó esta, o sea, cosas raras que pasan. Bueno, entonces, oye, es que encima, pues también quieres que los políticos tengan un poquito de coherencia, de información, de formación y que se comporten con los ciudadanos, que es que, oiga, que usted es miembro del gobierno, es que es ministra del gobierno, usted no es Irene Montero de Podemos que dice lo que le da la gana y cómo le da la gana, no. Usted es miembro del gobierno y le debe a ese ciudadana respeto. Y si no le gusta la pregunta, pues la contesta usted como pueda o lo mejor, pero amablemente, porque le está pagando el sueldo, con ese sueldazo que se compra usted la casa que dice que se ha comprado, se lo paga esta señora también. Gracias. Gracias.